¿Qué ha sido eso? ¿Quién eres? Tú no eres de por aquí, tú no eres de por aquí. ¿Quién eres de por aquí? ¿Quién eres de por aquí? ¿Quién eres de por aquí? Y tú eres humano. Resulta curioso que ayudes a alguien como yo. Los humanos odiamos a los Arafan. Las cosas que hacen no están bien. No son normales. Si tu raza puede derrotarnos, yo te ayudaré. Debo encontrar la guarida del contrabandista. La entrada está más cerca de lo que te imaginas. Por ahí llegarás a la guarida del contrabandista. Pero ten cuidado. Hay granujas que te atacarán en cuanto te vean. En ese caso, morí. Espera. Dile a Uma que te he ayudado. Por favor. Me prometió la dote oscura si hacía lo que me pedía. Se lo dirás, ¿verdad? Estoy seguro de que Uma te dará todo lo que te merece. No. 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 Saludos, Ken. ¿Evitaste a los guardias? Solo eran humanos. Bienvenido a una de las glorias de nuestra bella ciudad, la guarida del contrabandista. Si los barrios bajos te han parecido miserables, descubrirás que este lugar es todavía peor. Ladrones y rufianes gobiernan las calles. Y por supuesto los sarafán tienen sus propios negocios turbios. Aparte de problemas, no esperes mucha ayuda de sus habitantes. No necesito su hospitalidad. ¿Dices que debo encontrar la guarida del contrabandista? Sí, está oculto en algún lugar de este barrio, no sé dónde. Le he pedido a un miembro de la cábala que te ayude. Lo encontrarás en la taberna, en lo más profundo del barrio. ¿Cómo sabré quién es esa... persona? Él te reconocerá. Encuentra la taberna rápidamente. Hablaremos de nuevo más tarde. ¿Por qué? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te acerques! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¡Suscríbete! 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 ¡No está einzige! ¡Suscríbete! ¡Una! ¡Vamos! ¡No eres deporado! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡No! 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 ¡No!